Hola amigos, otro videito aquí para el canal Mírenlo Está enterrado Es un gusanito de tierra Vamos a sacarlo por una deuda No lo vamos a lastimar, miren se mueve Mírenlo Ahí está Mamá, venga a ver un gusanito Bueno, aquí Mírenlo Hoy se le infla la parte de atrás Pueden ver, está hinchado Como que va a tener hijos Está embarazada, es una hembra La cabeza es como tomatica Así medio roja No entendés Bueno, gracias Hasta luego, chao